Tengo a uno de los mejores abogados de corrientes, un tipo joven que está defendiendo una causa justa contra un periodista que fue agredido, ahora te lo va a contar él, uno de los mejores abogados sin duda alguna, tiene una sola desgracia, yo lo conozco mucho y somos muy amigos, es uno de los pocos amigos que tengo de verdad en el norte del país, entonces tengo la desgracia de que lo conozco, eso quiere decir que conmigo no se puede hacer el tonto y es responsable de muchas cosas malas que te han pasado a vos en la vida de Anche, voy a saludarlo a él, se llama Juan Manuel Cubilla por esta hora, Juan, ¿cómo andás? ¿Cómo está mi amigo? ¿Cómo está Jorge? ¿Qué tal sobre ahí? Pero, como siempre, como siempre, muy contento de escucharte de nuevo. Bueno, amigo querido, cuéntame cómo es el caso en el que estás metido, por favor. Describínos todo, que en Capital Novo, ¿cuál lo saben? Describí todo. Bueno, a ver, el 9 de junio, hace unos cuantos días, un periodista que estaba filmando, Marcelo, Marcelo Florindo, estaba filmando una... Una radio, una radio, una radio de en Brucuyá, que se llama Radio Morandú, estaba filmando con su celular, como todos los periodistas, con la cuenta de algo que le llamó la atención, paró con su vehículo, se descendió, se puso a filmar. Una, a uno le pareció raro, que era la descarga de mercadería, imagínate de una localidad pequeña, como en Brucuyá, un camión de gran porte, de mercadería, se descendió. Despacio, 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 todo un montón de cosas. ¿Cómo se llama la localidad? Despacio, vamos de a punto. Dale, dale, dale. La localidad, ¿cómo se llama? La localidad. Búrguya, nombre raro y difícil, porque es un nombre en guaraní. Búrguya, capital nacional del chamamé tradicional, y una de las emblemas de la tradición en Corrientes, sin duda una localidad sumamente importante de Corrientes, y donde se realiza una de las festivales tradicionales de chamamé más importantes del país. Así que imagínate que es una localidad que el nombre es difícil, pero es conocida. ¿Dónde queda Búrguya, Juan Manuel? ¿En qué ubicaba y geográficamente dentro de Corrientes? En el centro de la provincia, una de escasos 170, 180 kilómetros de la capital. Ok. Búrguya, entonces, vamos a recapitular políticamente esto primero, porque te va a tener importancia. El gobernador, el presidente radical, obviamente junto con el cambio, el señor Valdés, ¿verdad? Sí, exactamente, exactamente. Gustavo Valdés. El intendente, ¿de qué signo político es, Juan Manuel? El mismo que gobierna la provincia. Acá en Corrientes se llama ECO más Cambiemos. ¿Me metí el loco no entendiendo? ¿Cómo? Acá en Corrientes se llama la alianza gobernante ECO más Cambiemos, que incluye a Cambiemos y el radicalismo que gobierna hace tantos años en Corrientes, ¿no? El intendente es del mismo signo que el gobernador. El intendente es radical, de Cambiemos, de ECO más Cambiemos, vamos a decir Cambiemos para que la gente entienda en capital de qué estamos hablando. Sí. El gobernador tiene su nombre para no ir pegado a Macri, por eso pusieron nuestro nombre. Cambiemos, pero básicamente es Cambiemos, el gobernador y el intendente del cual te va a hablar, Juan Manuel. Hay un periodista, para que te sitúes en contexto, de una radio, de una localidad chiquita del centro de la provincia, que toma su celular para afirmar una situación que le pareció compleja. Ahora explícame con detalle la situación que encontró y los actores de la situación. Imagínate esto, un camión de gran porte cargado de mercadería que se encuentra estacionado frente a la casa del intendente. ¿Entiendes? Situación, camión de gran porte estacionado frente a la casa del intendente, la gente bajando mercadería, mercadería de alimenticia, entrando a la casa del intendente, las personas que descargaban mecanismos. Esa situación le llamó la atención al periodista, comienza a filmar, y mientras que va filmando, comienza, como todo periodista, ya con la cámara activa, a hacer las indagaciones y las preguntas de dónde venía la mercadería, qué estaban haciendo ahí, y la gente muy amable, la verdad que la gente que estaba deteniendo la mercadería, con toda inocencia, con toda tranquilidad, le comenta que era mercadería de desarrollo social. Es decir, mercadería... Perdón, 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 perdón. ¿Desarrollo social de la provincia o de la nación? Ah, bueno, eso es. En principio es mercadería de desarrollo social de la provincia. Que debería, estaba destinada y o debería ser utilizada en comedores de la provincia de Corrientes. Y entonces, ¿y lo estaban bajando en la casa del intendente? Ahí va muy bien, ¿no? Un poco, ahí estamos, perfecto. Lo que ya es llamativo, digamos, lo que ya es grave. Lo que ya es grave. En este momento, dame el nombre del intendente. Bueno, el intendente se llama Pablo Ezequiel Guastavino. Pablo Ezequiel Guastavino. El señor Guastavino, ¿explicó por qué estaban bajando en mercadería de desarrollo social de la provincia en su domicilio particular en un camión de gran porte? Y cuando se acercó al periodista, más que explicarle, le pegó, Jorge. ¿Le pegó? ¿Cómo? No le pegó. Sí, como escuchaste. El señor intendente Guastavino, cuando se acercó porque vio que Marcelo estaba filmando, lo increpó, lo agredió, lo corrió del lugar donde estaba Marcelo, que era en la calle, filmando por alrededor de una cuadra, intentó sacarle el celular y, de forma cobarde, junto a su hermano, le robaron el celular a Marcelo Florino. Ahora, pues, ¿el intendente le pegó a un periodista y encima le robó un celular? ¿El intendente? El intendente le pegó al periodista y el hermano logra manotearle el celular. Ambos trabajando en conjunto, a las piñas, a los golpes de puño, a las piñas, digo yo, mal dicho, pero al golpe de puño, con violencia. El intendente le pegó al periodista y el hermano, no lo alcanzó, y después termina concretando el hecho el hermano, que también estaba ahí. ¿El hermano trabaja en la municipalidad o tiene algún otro cargo público? No, él tiene cargo público, obviamente, pero en la provincia. Y en la misma localidad, pero trabaja en una dependencia provincial. Ah, ¿labura para valdes? Sí, 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 sí. Bueno, todos laburan para, en el fondo, para el gobernador, digamos, más allá de la intendencia, la intendencia es el mismo, el mismo color y partido que el gobernador, sí, efectivamente. A ver, pero vos podés laburar para, vos podés laburar para tu hermano, en el intendente o podés laburar para el gobernador, en este caso laburo para el gobernador, la línea es clara. Sí, labura, sí, sí, labura en una entidad, sí, 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 si termina deteniendo el gobernador, sí, sin duda, sin duda. Qué lindo esto, ¿no? Y decime, vos como abogado, cuando tomás el caso, yo te conozco, voy a contarle a la gente algo que no saben, Juan Manuel es un sabueso, es un tipo que cuando agarra un caso no le largan y que lo matés, es un tipo muy comprometido, un tipo muy inteligente, pero además es un tipo con férreas convicciones y bastante hecha pelotas en general, en la vida y en los casos, o sea, cuando él agarra un caso es porque sabe que lo va a ganar. ¿Qué le viste a este caso, más allá de la enorme injusticia de los golpes, que no podemos de ninguna manera soslayar, ni por supuesto dejar pasar, pero qué le viste a este caso para pensar que podía ganarle al poder político de corriente, Juan Manuel? A Marcelo lo vi, a un periodista que está solo en una provincia gobernada por radicales, en una intendencia gobernada por radicales, y a quien lo avasallaron de forma legítima, un grupo de poderosos porque cree que el poder les da derecho a hacer lo que quieran, porque la verdad, plantarte frente a una persona de esa manera, golpearlo. Y no solo eso, Jorge, para que te dé una idea, el intendente inmediatamente después de eso se fue a la comisaría, ante el policía, que también depende de la provincia, donde ellos son gobernantes, y son del partido gobernante, que también formuló una denuncia contra Marcelo diciendo que Marcelo había ingresado a su domicilio y que él le había pegado para evitar que él trate de ingresar a su domicilio. Si no hubiese sido que de repente un comerciante, con lo que hay que tener para hacer lo que hizo el comerciante de entregarnos la filmación, hoy yo tendría que estar defendiendo a Marcelo de una imputación por violación de domicilio, cuando en realidad nunca siquiera se acercó a la puerta, solo filmó desde la calle. Entonces, la prepotencia, la arrogancia de creer que uno es dueño de una localidad, que uno no es el intendente que es el empleado de los vecinos, sino creer que es el dueño y el patrón de los vecinos, muy propio de corrientes y de los gobernantes, patrón de instancia. Recordarán el personaje que tuvimos del gobernador de la provincia nosotros, antes de Valdés, que se tocó conocer de cerca. Fuera de eso, no se puede tratar así a la sociedad, y no se puede tratar de ser un periodista, el periodista haciendo su trabajo. Le gusta, a quien le guste, está haciendo su trabajo. Entonces, esa motivación es más que suficiente, conociendo más allá de como lo dijiste, por eso tantos halagos, porque son mi amigo, y esa amistad nos ha ayudado siempre a hablar y a entender que vos con la palabra, yo con las leyes, siempre tratamos de ajustar a lo que creemos que es digno. Y para mí, lo que ha hecho Marcelo, Marcelo mereció una defensa técnica a la altura de su compromiso y de su dignidad. Entonces, tratamos de hacerlo por eso, para evitar que él tuviera que enfrentar a una justicia también, que después te voy a contar, también muy sesgada por la ideología y por el planteo del partido de gobierno. La verdad, Marcelo denunció el 9 de junio, el 10 de junio nosotros presentamos la querella, ya nos presentamos como abogados de él, iniciamos todos los trámites, y recién el 20 de julio, 20 de julio, un mes y 10 días después, recién la jueza imputó al intendente. Entonces, ¿cuál es la situación del intendente y cuál es la situación de Marcelo? Hoy, Marcelo está citado como testigo, el intendente está citado como imputado, su hermano también, y la jueza aún tardó un mes y 10 días para imputarlo. No nos quiso recibir siquiera las pruebas. Nosotros acercamos las tomas filmográficas y amparándose en la pandemia y en posibilidad de contarse estrecho, trató de evitar que nos desáramos al juzgado a prestarle o brindarle el CV con las emociones. Nos dio turno para el 27 de julio para presentar las pruebas. Entonces, se da cuenta como una justicia, lamentablemente influenciada, sin dudas, genera incluso la exhibición de prisión del intendente y de su hermano. En consecuencia, en corrientes, ser un arrebatador, pero militar en el partido de gobierno, te permite no estar preso. En un momento en que todo el mundo está preguntándose, a ver, Jorge, perdóname que te lo diga así, pero en un momento en que estamos hablando de si hay que dispararle o no, si un juzgado puede o no lastimar o defenderse y entrar en una polémica esa, mientras que el país está haciendo eso. Pero si uno es de cambiemos en corriente, no importa, porque los delincuentes están sueltos. Entonces, nos hablan de la puerta expiratoria, pero la puerta expiratoria siempre es para el humilde, para el pobre, para el ladrón pobre, pero los ladrones de guante blanco, los arrebatadores de guante blanco, están gobernando en corriente. Tengo dos preguntas, tengo dos preguntas para hacerte. La primera es, ¿qué reacción tuvo el poder político y la prensa en corriente con respecto a que alguien salió a decir que es una novedad, va a ser un descargo? ¿Hubo algún tipo de demostración del gobernador, por ejemplo, sobre que esto es un disparate? Y el gobernador terminó inaugurando, a ver, estos hechos se hicieron públicos aún gracias a un canal nacional que tomó la noticia, que se sintió reflejado en las crónicas, fue el primero que tomó la noticia. Los medios locales tardaron en reaccionar, obviamente muchos por el miedo a la pauta, el sometimiento a la pauta oficial, que es muy importante y corriente, y al mismo tiempo también por la falta de posibilidades de generar una audiencia suficiente. Muchos medios nos dieron su espacio, pero tal vez nos llevaban, los medios grandes, los grandes medios de corriente, en un primer momento no tomaron el caso. Recién cuando tuvo trascendencia nacional, comenzó la discusión a nivel local. Para que te unea, pero para que vos se percaste de lo que importa, que salió en crónica y a los dos días el gobernador le estaba inaugurando una obra en la municipalidad junto al intendente. ¿Qué había hecho eso? ¿Al intendente que estaba denunciado? Repetime el nombre. No se lo estaba denunciado, sino que había sido expuesto, Guastavino había sido expuesto en crónica, el video donde él arrebata junto a su hermano, en el celular, a un periodista, había sido expuesto en crónica, había pasado en varios canales, porque también ahí comenzó a salir en otros canales nacionales, comenzó la réplica, salió en varios diarios locales, y a los dos días el gobernador estaba en la localidad de Grupo ya inaugurando una obra, junto al intendente. Entonces, también la discusionalidad de corriente es lamentable. Frené ahí, Frené ahí. Valdés, en lugar de solidarizarse con el periodista, se sacó la foto con el intendente imputado, o por lo menos denunciado. Sí, 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 imputado. Bueno, está imputado a partir del 20 de julio, pero sí, se sacó una foto con el imputado. Es más, una foto muy pintoresca, la típica foto chocando codos. Porque no me puedo dar las manos. La típica foto de campaña en pandemia, podríamos decir. Claro, claro, claro. Muchos le señalaban al gobernador que con la otra mano sostenía su celular, por miedo a que se lo roba él en imputación. Pero eso ya es otra cuestión. Pero lamentablemente, esto fue la respuesta política. La justicia, ya me contaste. La jueza demoró, trató por la entrada. La jueza fue denunciada, porque tuvimos que denunciar a la jueza. La jueza fue denunciada por retardo malicioso y denegación de justicia, porque no movía la causa. Le pedimos que, por favor, allanara tres locales donde había cámaras de seguridad para evitar que el intendente fuera local por local pidiéndole a la gente que borre las cámaras y para evitar que las filmaciones de las otras cámaras de seguridad se perdieran, por una forma de garantizar las pruebas. Si no hubiesemos tenido a este comerciante que se la jugó porque creyó en la verdad, porque creen que no debe haber impunidad en estos casos, si no hubiera por este comerciante de buena gente, como tiene que ser, no tendríamos hoy ninguna firmación. Y tal vez la justicia, que ni siquiera aún así quiere detener al intendente, hoy estaría tratando de detener al periodista. Entonces, el poder... Y es triste ver esto, porque realmente es un abuso de todos los que te pueden imaginar. O sea, imagínate que un intendente, el intendente, con toda la autoridad que tiene, venga a pegarse y encima vaya a una comisaría a denunciar que existe hoy que cometió un ilícito. ¿Entenderás que el comisario lo más probable es que le tenga el intendente? ¿O me equivoco? Por supuesto, sin duda alguna. Después de un video me imagino que la no le voy a... Para cerrar, porque tengo una nota y media. Para cerrar esto, para darle marco, ¿cómo tiene que terminar esto? ¿Cómo debería terminar esto? Debería empezar con el... No sé si cómo termina, pero debería haber empezado con el intendente y su hermano detenido. Como solo hijo de vecino. Si vos manoteas un celular y salís corriendo y ese celular aparece destruido, vos terminás preso mientras que dure el juicio. Si encima sos el intendente de la localidad con todo el poder que eso significa, como el de clausurar los locales comerciales que tienen cámara bajo amenaza y evitar así el accionario de la justicia debería estar detenido. No sé si recordabas esa doctrina de que el funcionario público, incluso los ex funcionarios públicos, tienen poder todavía como para influenciar a la gente y los testigos. Bueno, este hombre, este hombre es el intendente de la localidad en mandato. Actualmente. Repetime la opinión de la gente, por favor. ¿Cómo? Repetime la opinión del intendente. Guastavino. El nombre? Pablo Ezequiel Guastavino. Bioquímico el nombre. Y arrebatador de celulares. Vamos a seguir al habla porque quiero seguir conversando con vos en estos días. Quiero ver cómo va este tema. Quiero que hablemos de reforma judicial. Quiero que hablemos de la política que se viene. Quiero que hablemos de muchas cosas que nos quedan en el tintero. Pero lo haremos en otro momento porque tengo un compromiso y media y quiero cumplir como corresponde. Pero quería que estuvieras no solo por la amistad que tenemos sino porque es bueno encontrar gente joven que defiende lo que es justo. Por favor, decime cuántos años tenés. Yo, 34, Jorge. Señores, si acá no está el futuro de la política y de la justicia bien entendida, no entiendo bien dónde está. Te mando un abrazo, amigo. Te quiero mucho. Un abrazo grande. Yo también, mi amor. Gracias. 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 Gracias.